Que se quede infinito sin estrés, o que pierde la chumar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera, y el cadera de tu piel se queda igual Si perdiera el arco y su belleza, y la flor de su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarte sin tu amor Me importan tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importan tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, diez cadenas, que me llegan a desesperarme, me importan tú, y tú, y tú, y solamente tú Me importan tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Pero, esa canción se escribió con Bobby Capó así, muchísimos años atrás Pero vamos a suponer que Bobby Capó hubiese sido un muchacho de hoy día De aquí del siglo XXI, ahora, ¿cómo hubiese sonado esa canción? ¿Cómo voy a subir? Despacito, yo me voy subiendo suave, suavecito, hasta que el fuego volví yo solito Yo soy cantante, yo soy rapero Yo no canto ni ballada ni bolero, estoy pegado en la radio Yo soy fruto de rapero solitario Compra mi disco, no sea pancharro Pa' que lo ponga todo el lumen en el carro En el semáforo, y en el tapón Pa' que la gente se goce a creer reggaeton Yo soy de aquí, como el copí Oye, mi copí, no me gustó lo que María trajo para mí Es que me llegó el techo, me... me hundó el baño Y la villanqui no me dio ni gasolina Era la cocina, pa' que rimara Oye, morena, tú estás bien buena Y yo vengo a cantar mi piel canela Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde la encamada sin mentira Pero el miembro de tu ojo que no muera Y es canel de tu piel qu materia que es igual porque me corta Tú, y tú, y tú, me con horasENDe el tú Me cortan un 3, 2, 2, 2 Y tú, sumo solamente tú, sumitú, 1 Tochi tochi, es definida La vivencina y pluma fe ¿Aquí está tuyo? ¡Ave, ya ve!